Un padre de familia denuncia que su hijo fue golpeado por su maestra. En el caso intervino la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Un padre de familia llegó a la Fuerza Anticrimen para sentar una denuncia por violencia física y psicológica contra su hijo. La agresora sería la maestra del niño. La profesora le golpeó a mi hijo de 5 años. Es la segunda vez que le golpeé a mi hijo. En el Colegio San Martín de Mejillones, San Antonio de Bojan, actual de 4. La profesora se llama la profesora Eva. No me acuerdo el nombre, el apellido. Y si no hace la tarea bien mi hijo rapidito, le golpeó contra el pupite tres veces. Le rascó el cuello y le gritó y le dio un coscorro en la cabeza. Y es la segunda vez que me lo golpeé a mi hijo. En el caso intervino la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Cuando las trabajadoras sociales revisaron al menor, le encontraron escorreciones en el cuello y rostro. ¿Ya ha constatado que tu hijito tiene herida? No, me han mandado a que saque la médica forense. Según una vez vamos a tomar medidas contra la profesora, me ha indicado la Defensoría. El menor será evaluado por un médico forense. El padre del niño formalizará una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia.